El mar fue el camino y las estelas fueron la senda de nuestros antepasados. Canarios del continente se tornaron isleños, que borraron sus huellas para no volver la mirada. El rumor de las bravías costas los atrajeron a un edén, jardín en las espérides, donde el dragón nunca permitió que llegaran humanos. Un paraíso de aves y saurios, pardelas y lagartos gigantes entre tabaivas y tarajales. El dragón sufrió un encanto con las melodías de Tamasic y se convirtió en árbol para ofrecer su sombra y ahuyentar con su silueta. De animal pétreo, a quienes perturbaran la paz de estas sagradas tierras de Agaldar. Por el océano llegaron los pobladores y trazaron caminos que entrecruzaron la isla. Desde los altos, oteaban los festones blancos de rompientes aldánticos. Uniendo cumbre y costa de Agaldar, de los pinares bajaban arimaguadas con su almene al corac, hasta los charcones favoritos de Guanartemes y Guayarminas. Unos tierra adentro, otros junto al mar. En las peñas litorales excavaron cuevas que pintaron en la furnia, muros ciclópeos en mugaretes del clavo. Casas cruciformes en botija, boca barranco y el agujero. En el regreso al más allá, con las plegarias del Faicán, dormían en túmulos circulares, ombligos de la tierra, latidos de vida de ultratumba en la guancha. Costas de Agaldar, de acantilados prietos, escondidas calas y piscinas naturales. De roques gemelos y aguas remansadas, donde Tenezoya soñaba con la caracola, inspiradora del gran Borges Linares. Pozo de la arenilla, cantado por José María Gil. Baño de Guanartembe el Bueno, la sobrina, en letra del divino Cairasco. El mar, el otro mar, despliega sus versos de Chano Monzón, con el roquete dibujado por el pintor Antonio. Niños que juegan sobre la arena con acordes padronianos, cuerpos al sol en charcos, bocas de barranquillos y caletones. Los cangrejos, el vino, el lagarto, espejos, Juan Delgado, paso del sargo. Rompe la ola gigante en el frontón, escalada serpentinata, reservada a campeones y héroes. La Galdar marítima, de los múltiples desembarcaderos, del cobijado juncal, las ensenadas de las caletas de abajo y arriba, la de su puerto de Sardina, barquillos, barcazas y barcos, cargamentos de azúcar para Sevilla y Flandes, abastecimiento de las recobas tilerceñas, visión romántica de la viñeta atlántica de Williams, rada de portugueses con sardilla, de emprendedores ingleses y compañías británicas, Leacock, Harris, Douglas, Pfeiffes, bahías para la fiesta, en el embarque de San Telmo, patrón general de los mareantes galdenses, pescadores y pescadoras que en caleta de arriba, a la virgen del mar cantan la salve marinera, con sones de Rosa María Martínón, que pasean la imagen del Carmen en la punta de Galdar, y colorea de amarillo las aguas con los girasoles y cubanía de la caridad del cobre, de la siempre presente América, como peregrino de Santiago, San Roque, el médico divino, y por junio San Juan marinero con las fogaleras nocturnas, azul que se tiñe de verde en el platanar de llanos costeros y tomateros del Cardonal, vendedoras de la orilla que gritan, pescado vivito, ¿quién compra pescado fresco? Pregones de la Galdar Mía, que resuenan por calles y plazas, gentes de la costa, hombres y mujeres, pescadores y lavadores, veraneantes y bañistas, la Galdar Marítima, la del Distrito Portuario y Ayudantía de Marina, proa de la Gran Canaria, punta bicéfala del noreste isleño, faro que guía al navegante, la de las sinfonías de Falcón Sanabria en la punta de Galdar, las caracolas marinas de Borges, los azules añiles de Padrón, donde el cielo se enrojece en atardeceres maravillosos que perfilan el Teide, mientras, Pedro Espinosa teclea el piano en Sardina, y Pepe Damaso, al son de la música, compone el mural de Azulejos, y saliendo del océano, el farallón soberbio, que rompe el cristal marino para emerger con fuerza, orgulloso de su belleza. Soñaban los canarios del continente con este remanso, canarios isleños se tornaron, y en el mestizaje, a Galdar es Galdar. Costa Gran Canaria abierta, en brazos macaronésicos, rompientes blancos y luz gualda en el faro, la montaña despliega su manto al mar, y el farallón rompe el azul. Hojas de drago se esparcen y varan sobre las arenas y callaos. Baja el Faicán desde Amagro, y en un ritual eterno, ofrenda al Korak y al Atlántico, en las costas de Galdar.